A pesar de los altos precios del petróleo crudo, durante los gobiernos del PLD, se trató siempre de afectar lo menos posible a los consumidores a la hora de fijar los precios de los combustibles, por eso se mantuvo la paz social. El comentario es del vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Temístocles Montaz, exministro de Economía y de Industria y Comercio al afirmar que no es cierta las afirmaciones del presidente Luis Abinader, quien quiso lavarse las manos como pilatos diciendo que las autoridades pasadas nunca pagaron un barril de petróleo por encima de 50 dólares porque tuvieron a Petrocaribe hasta el 2015 y hasta el 2020 el precio del crudo se mantuvo por debajo de ese nivel. Reafirma que no son ciertas las afirmaciones del mandatario, porque al revisar las estadísticas que aporta el Banco Central, se comprueba que en el periodo 2010 a 2020 el precio del petróleo crudo solo estuvo por debajo de 50 dólares en 2016 y 2020. Las declaraciones de Montaz, que divulga la Secretaría de Comunicaciones del PLD se hacen acompañar de un gráfico en el que se demuestra que los gobiernos del PLD tuvieron que manejarse con precios del petróleo por encima de los 100 dólares el barril en 2011-2012 y 2013. En 2014, el precio superó los 96 dólares el barril y en 2010 y 2018 el barril de petróleo que se compró estuvo por encima de los 70 dólares, explica Temístocles Montaz. Explica que en las gestiones peledeístas se trató siempre de afectar lo menos posible a los consumidores a la hora de fijar los precios de los combustibles, contribuyendo así a un clima de paz social. No es correcta la afirmación del presidente Abinader en el sentido de que el acuerdo de Petrocaribe permitía al gobierno no pagar más de 50 dólares el barril. Ese acuerdo no tenía nada que ver con los precios. Se trataba de un mecanismo de financiamiento que en la medida que los precios aumentaban, aumentaba el porcentaje que se financiaba, sin que eso implicara reducción del precio del petróleo, explica Montaz. Esta explicación la vicepresidenta del PLD la concluye precisando que Petrocaribe era un mecanismo de endeudamiento a condiciones preferenciales y que a la hora de fijar los precios internos había que hacerlo sobre la base del precio real del petróleo. En cuanto a la deuda contraída con Venezuela, que fue otro tema expuesto por el presidente Abinader, Temístocles Montaz dijo la misma fue prácticamente liquidada de manera favorable para nuestro país en 2015, de manera que escapa a la verdad, la afirmación de que el gobierno y el pueblo dominicano están pagando ahora esa deuda, adujo. Ahora, que no pueden cumplir las promesas de reducir los precios de los combustibles, el presidente Abinader no sabe qué hacer. Por lo tanto, su reacción hay que verla como una confirmación de que él y su gobierno han quedado atrapados en el discurso que mantuvieron durante el tiempo que estuvieron en la oposición, apuntó. Observa en las declaraciones del gobierno y sus funcionarios cierto grado de desesperación y que lo menos que están haciendo es diciendo que aquí los precios de la gasolina están bajos, comparándolos con Hong Kong, Noruega, Israel, Italia, Alemania, etc., ignorando los niveles de ingresos de esos países, concluyó.